79, calle del Norueg, está lento el tráfico, pero bueno, ah sí, está arrastra con esos autos que llevan arriba, siempre andan lento. Cruzando la 37 avenida del Norueg, por toda la 79 calle, esto es Miami, 3 y 30 de la tarde, tiene 85 grados la temperatura. Voy a entrar por aquí, para atravesar todo el parqueo del Warma.